¿Qué tal amigos? Les saluda con gusto el profe Camacho. Hoy vamos a simplificar algunas expresiones algebraicas y vamos a visualizar casos donde aparezcan sumas. Muy bien, iniciamos. Como primer ejemplo, nosotros debemos de sumar 2A más 3A más 5A. Bueno, pues la manera de proceder es algo parecido a la aritmética. Simplemente sumamos, como se trata de la misma variable, podemos sumar 2 más 3 más 5, lo cual nos da 10 y sería de esa variable A el resultado. Por lo tanto, pues no es nada complicado este primer ejemplo, este primer ejercicio. Veamos ejemplo 2. En el ejemplo 2 ahora estamos trabajando con la variable B y aparecen puras sumas. De igual forma, pues es algo parecido a la aritmética, sumamos las cantidades. 20 más 3 más 12 y eso se correspondería a la variable en turno o a la variable con la que se está trabajando en el ejercicio. Entonces, la suma nos daría 35 de la variable B. Tampoco sería complicado. Y en el ejemplo 3 tenemos también sumas, pero ya aparecen dos variables distintas. Por un lado aparece la variable A y por otro lado aparece la variable B. Entonces, aquí primero yo lo que sugiero es juntar los elementos que son del mismo tipo. Entonces, vamos a empezar con la variable A. Los elementos de la variable A hay que sumarlos. Serían 5 más 6 es 11, más 1 es 12. Serían 12A primero. Y luego, ahora vamos a proceder a sumar los elementos que sean de B. En este caso son 2. Y serían 3B más 2B, pues nos daría 5B. De esta manera, hemos terminado de sumar ejercicios donde intervienen dos variables diferentes. Muchas gracias. Les mando un cordial saludo. Gracias. Gracias. Gracias.